Hola palabreros, que gusto verlos nuevamente por nuestro canal. Es un placer saludarlos otra vez. En esta ocasión les traigo un cuento llamado La Bruja Aguja. ¡Acompáñanos! La Bruja Aguja En el pueblo de los brujos vivía Aguja, una bruja común y corriente. Usaba escoba para viajar, un gato negro en el hombro y sabía dos palabras mágicas que siempre le daban resultado. Pero tenía un problema, su nariz. Esta era tan larga que podía oler lo que cocinaban los topos en el fondo de la tierra. Por eso, un día decidió hacerse la cirugía estética. La Bruja Aguja buscó en la guía de teléfonos la dirección del Dr. Bello y le pidió una cita. Mañana a las 12 del día, le dijo la secretaria. La Bruja Aguja casi no pudo dormir. Y al otro día, a las 12 en punto, estaba sentada en la sala de espera del consultorio del Dr. Bello. ¡Que pase la señorita Aguja! Dijo la voz del Dr. Bello por el citófono. Un minuto después, Aguja estaba tendida en una camilla y tapada entera con una sábana blanca. Esta tenía un agujero por donde asomaba su nariz de 10 centímetros. ¡Como la quiere! Preguntó el Dr. Bello. ¡La quiero así como asá! ¡Como que sí y como que no! Dijo la Bruja por debajo de la sábana. ¡Perfecto! Dijo el Dr. Bello. ¡Y ¡plim! La Bruja sintió un pinchazo y la nariz se le quedó dormida. Luego, escuchó unos ruidos de cerruchos y martillos. ¡Plaf! ¡Cras! ¡Pushtax! No habían pasado 10 minutos cuando sintió que la destapaban. ¡Listo! ¡Vuelva en dos semanas para sacarle las vendas! Dijo el Dr. Bello, mientras guardaba el cerrucho y el martillo. La Bruja se fue a su casa con un kilo de vendas en la nariz. Y tan marcada que tuvo que poner piloto automático a su escoba para no chocar contra los árboles. Y se encerró en su casa para que nadie la viera. A los 15 días, la Bruja Aguja regresó a la consulta. El médico le puso un espejo y comenzó a sacarle las vendas. ¡Pom, pom! ¡Pom, pom! ¡Pom, pom! Así latía el corazón de la Bruja mientras esperaba con el espejo frente a su cara. Hasta que... ¡Oh! ¡Vio su nueva nariz! ¡Era como así, como asá! ¡Como que sí, como que no! Era coquetona y simpaticona. Era respingada y arremangada. ¡Era fantabulovillosa! Apenas llegó a su casa y se bajó de la escoba, con la frente en alto para que todos la vieran, algo extraño sucedió. El gato salió disparado, maullando de terror. Los vecinos brujos cerraron sus ventanas y comenzaron a salir por las chimeneas humos negros, mientras escuchaban unos conjuros terribles. La bruja gritaba, ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué están haciendo?! ¡No queremos hadas en nuestro pueblo! ¡Fuera de aquí! Ordenaban los vecinos. ¡No soy hada! ¡Soy la Bruja Aguja! Insistía ella. Solo las hadas tienen esas narices ridículas. ¡La Bruja Aguja tiene una hermosa nariz de 10 centímetros de largo! Respondían los vecinos en coro. ¡Pero si soy yo! Lloraba la bruja, tocándose con la punta de un dedo su nariz respingada. ¡Vete al país de las hadas! Respondieron los vecinos. ¡Tú no eres nuestra querida Bruja Aguja, aunque te vistas como ella! ¡No soy hada! Insistió la Bruja Aguja. ¡Eres un hada! Declararon los vecinos. ¡Y ¡ZUM! Lanzaron más humo negro por las chimeneas. La Bruja Aguja, llorando, se subió de nuevo a la escoba y voló hacia el consultorio. Se tendió en la camilla y le dijo al Dr. Bello. ¿Quiere una nariz como así, como asá, como que sí, como que no? Dijo. ¡Perfecto! Respondió el doctor. ¡Plim! La anestesia. ¡Plaf! ¡Krush! El martillo y el cerrucho y listo. La Bruja regresó callada a la casa. Entró por la ventana y se quedó quince días en cama, tapada con las frazadas para que no la viera ni el gato. Y una tarde se escuchó en el pueblo. ¡Regresó la Bruja Aguja! ¡Aguja tanto tiempo! ¡Miau! 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 La Bruja Aguja sonrió feliz y nunca se vio tan hermosa como su nariz de 10 centímetros. Con ella podía oler el cariño de sus amigos, aunque estuviera a mil kilómetros de distancia. Oye, si este cuento te ha gustado, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos para que también puedan disfrutar de este hermoso cuento. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas los cuentos de Abra a Palabra. Hasta la próxima, palabreros. ¡Gracias!